Bueno, a través de las gestiones que hizo el Intendente con la empresa se consiguieron nuevos sectores de recolección de residuos. Estamos hablando de barrios que estaban muy alejados de la ciudad y no tenían recolección, y barrios nuevos que también se encontraban alejados de la ciudad, por lo menos del campo céntrico. Así que se hizo la gestión, se pidió un camión nuevo dentro de la recolección para poder llegar a todos los sectores. Igualmente, esto va a llevar el cambio de horario de algunos recorridos. Empezamos con los nuevos recorridos. Los recorridos son en el barrio Los Álamos, La Alhambra y El Perón a partir de Emilio Jorge y El Paté. Todos estos recorridos van a ser lunes, miércoles y viernes durante la mañana. Los miércoles pueden sacar el residuo seco. En el barrio Las Bardas, El Malvina y Los Robles, el recorrido va a ser los martes, jueves y sábados. Durante la mañana, los martes sacarían los secos. Y después, los nuevos recorridos son en el barrio Quinta de Mirador, Solanas, Barrancas Norte y el Proquedad, lo que tenían recorrido nocturno, van a tener recorrido diurno. Si van a empezar a tener recorrido durante la mañana, estos barrios sacaban los residuos secos los jueves, ahora los van a empezar a sacar los martes a la mañana. Bien. Bueno, ¿esto a partir de cuándo están vigentes? Esto ya empezó, ya arrancó. Bueno, a partir del lunes ya arrancaron con los nuevos recorridos y con los cambios de horario. Así que nada, le pedimos a la población que tenga, a los barrios estos, que tengan paciencia. Los nuevos recorridos, obviamente, hicieron ciertas pruebas antes de arrancar con los recorridos, pero bueno, por ahí son nuevos recorridos para los choferes y para los chicos que están arriba de los camiones, entonces les lleva tal vez un poquito más de tiempo y acostumbrarse al barrio también. Y bueno, estar atentos a los barrios que tienen el cambio de horario, que repito, Quintas de Mirador, Solanas, Barrancas Norte y Procrear, que ahora van a tener la recolección durante la mañana.